Hola a todos bienvenidos a mi canal. Murat Ildrum siempre hace esto, no importa en qué proyecto escriba su nombre, siempre está en la agenda. Murat Ildrum, quien mostró una exitosa actuación en la pantalla la temporada pasada con la serie Aces, respiró aliviado con la aprobación de la segunda temporada. La famosa actriz, que tuvo una muy exitosa pareja con Sima y Barlas, volverá a estar en la pantalla en septiembre con la serie que se tomó un receso de verano. Sin embargo, también se reveló que Murat Ildrum decidió trabajar en lugar de descansar durante el período de verano. Murat Ildrum, quien interpreta el papel principal en el notable largometraje Germain's to the Hack and Ever in Cell, será un soldado esta vez con el personaje del Capitán Typhoon. El actor siempre ha marcado la diferencia con los proyectos en los que ha participado, y ha aprendido a través de la experiencia que siempre ha logrado resultados exitosos. Ahora, el nuevo proyecto cinematográfico demuestra que el actor volvió a ser una buena elección. Tanto los detalles de la historia como la calidad del elenco llaman inmediatamente la atención. Esta película, en la que se narra la atmósfera a través de las historias de vida de tres personas en la región del sureste de Anatolia durante un período de intenso terrorismo, tiene una historia impresionante y un elenco muy bueno. Se reveló con las imágenes de las redes sociales compartidas el día antes de que comenzara el rodaje de la película. Llama la atención el elenco de la película Germain's to the Hack, que cuenta la trágica historia de tres personalidades diferentes que se encuentran en la geografía más conflictiva del país. Se otorga gran importancia al proyecto, que también incluye al coprotagonista de Murat Ildrum en la serie de televisión ACES, Eren Aksalioglu. Junto con Murat Ildurim, Ilker Aksum y Shahin Kendirsi serán los elementos principales de la historia. Sin embargo, se recogieron muy buenos nombres en los personajes secundarios de la película. Verás a actores como Arda Narad, Beguma Kaya, Yassin Sam, Sesmi Baskin, Vestensu Ozdemir, Burak Sergen, Erdal Sindoruk, Rurgan Aibars Dusei, Dogan Aynal, Emra Dogan, Bulu Takale y Eyupgan juntos en este proyecto. La película Germain es Iki, que se entiende muy emotiva y llena de acción con su historia y donde confluyen nombres tan importantes, ya ha sido motivo de curiosidad. Les recordamos que el proyecto fue filmado para Netflix. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.